El alcalde de Puebla, Luis Van Serrato, se dijo respetuoso de la decisión que tomó el PANAL de sumarse al proyecto político de Marta Erika Alonso Hidalgo, candidata de Por Puebla al Frente a la gubernatura de Puebla. Reconoció que la determinación del partido que representa al magisterio estuvo hecha en el marco de la contienda electoral. Bueno, es una expresión de los maestros que por supuesto respeto, se da en el marco de la contienda electoral a pocos días de que termine la contienda y me parece que es una voz más en la sociedad que expresa su sentir con respecto a la contienda. Claramente es una manifestación de un grupo importante dentro de la sociedad. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.